Elías Elías tiene apenas 12 años de edad. En su corto paso por la vida, ya ha tenido la oportunidad de acercarse a una de las virtudes creadas por el hombre, la música. Elías no siempre fue un amante de los sonidos transformados en notas y acordes. El piano, instrumento de su predilección, tuvo que pasar varias pruebas antes de convertirse en un compañero inseparable para él. Al piano yo intenté, digamos, mi papá es pianista, él es mi maestro de piano. Yo intenté el piano desde los 7 años, pero nunca cedió, me aburrió. Luego a los 8 años lo intenté nuevamente, lo empecé a tocar, pero me aburrió. A los 9 años mi papá viene de Los Ángeles con un método para niños pequeños que apenas van empezando en el piano. Este, pues me gustó mucho el método, venía con dibujos, entonces lo empezamos a ver. Con apenas 3 años tocando disciplinadamente, Elías ha logrado importantes logros en su naciente carrera, como la obtención del primer lugar en la 9ª Bienal Internacional de Piano realizada en Mexicali. Este reconocimiento y otras presentaciones le han dado la oportunidad de viajar y conocer diversos lugares, a través de la música como embajadora universal. Luego de eso, pues se siguieron dando más cosas, como apariciones en el Festival Cultural Zacatecas, aquí toqué, que fue mi debut con los que más tengo presentes, fue que fui a México, al Palacio de las Bellas Artes, a tocar el Concierto Número 20 de Mozart, Primer Movimiento, tocamos en Bellas Artes y en el Festival Serratino. Según comenta Elías, la música es algo que espera que lo acompañe a lo largo de su vida, particularmente con el piano, instrumento que ha cautivado al pequeño, y del cual pretende seguir especializándose, ya que incluso ha tenido la oportunidad de viajar a la ciudad de Nueva York para tener cátedras magistrales. Sí, yo ya me veo como músico, espero que se logre, pero sí, yo a lo que ya me quiero dedicar es al piano. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros, Televisa.